Hola Leo, hoy es jueves 25 de abril de 2019 y para ti este es un jueves excepcional, ya que no solamente es un día de grandes intuiciones personales, sino que existe un aspecto combinado entre el planeta Júpiter y el planetoide Plutón que puede estar cambiando de forma impactante la dinámica de este fin de semana que se aproxima, que como sabes también puede ser estimulante. Además, hoy es un día en el que esperas una novedad o una noticia asociada con una importante visita, puede ser tu caso, y alguien que anunciará su llegada en el momento menos esperado y te tomará desprevenido o desprevenida hará que lo cual a su vez te haga incurrir en ciertos gastos que no estaban en tu presupuesto, pero que podrás afrontar a la perfección. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es muy probable que en horas de la tarde te sientas cargado o cargada mentalmente y con un ligero tono de ansiedad. Lo más recomendable en este día es que des una caminata al aire libre o si tienes bicicleta, un paseo por los alrededores. Eso te hará muy bien. En la medida que te relajes se mejorarán los malestares que te aquejan, pues tú eres un signo en lo general sano, saludable y con vitalidad. Eso ya lo sabes. A nivel laboral se avecina un fin de semana en el que tus asuntos laborales cobrarán otro giro u otro cauce colocándote en el lugar donde debes estar y absorbiendo las oportunidades a tu alrededor. Los problemas que pudo haber recientemente pasarán a un segundo plano porque ahora tienes la capacidad y recursos necesarios para sacar adelante tus asuntos sin mayores complicaciones. A nivel económico, estate atento o atenta, Leo. Puedes ganar más, aumentar tus ingresos y mejorar tu economía si pones más orden en tus asuntos. No disgregues tu energía ni disipes tu talento en cuestiones de poca monta o poco provecho. Al concentrarte en una sola dirección y seguir hacia la consecución de esas metas, lograrás más de lo que muchos abarcan y poco aprietan, como se suele decir el dicho. Pero tú ni abarcas ni aprietas porque simplemente sabes lo que quieres y vas a por ello. En cuanto al aspecto del amor, hoy es un día interesante porque se abre una etapa de uniones amorosas, regresos de personas ausentes y sobre todo determinar alguna relación que no funcione. No tiene que ser solamente de amor de pareja, puede ser de amor de amistad. Estás en posesión de la llave de tu destino y podrás lograr tus sueños más anhelados, pues el aspecto astral de hoy es más aspiccioso y compensa los platillos de la balanza cósmica que estaba algo desequilibrada por la acción anterior. Digamos que como hemos venido de una etapa, aunque ya haga algunas semanas, de muchos planetas tensos y retrógrados y demás, han podido dejar su huella. No olvides que los planetas, sobre todo los lentos, los más lejanos, también son lentos en darnos lo que deseamos. En el amor, como te venía diciendo, dejas atrás cosas importantes. Puede ser una unión, pero solo si quieres. Si ya estás bien con tu pareja, esa es la señal que necesitas. Cero discusiones, cero complicaciones y cero pensamientos de dejarlo, todo lo contrario. Pensamientos de potenciarlo. Si estás soltero o soltera, también harás limpieza de amistades y posiblemente te sorprenderás al descubrir más de una cosa que jamás hubieses pensado. A nivel energético, hoy tu energía está muy alta, muy firme, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una idea original que no debes desestimar, pues te dará las respuestas a lo que estás buscando en estos momentos. En negativo, lo que tienes que evitar es tomar como cierto lo que lees sin realizar investigaciones posteriores. En negativo, lo que tienes que evitar es la incertidumbre y, por lo tanto, las indecisiones. En cuanto al aspecto de los estudiantes, este último punto es clave. Si estás preparándote para algún examen o estás intentando terminar algún trabajo importante que estés haciendo, intenta cerciorarte de que está todo perfecto, porque esa faceta de inseguridad que suele ser muy extraña en ti, hoy con los temas del perfeccionismo puede estar muy presente en tu vida. Solamente eso. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis tienes felicidad, armonía y tranquilidad. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, hoy con Tauro tienes un día de formar lazos, conexiones, formar nuevas empresas, nuevos conceptos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, hoy con Virgo tienes un día especial. Tienes un día de mucho aprecio a todos los niveles, no solo de amor, sino aprecio por lo que hacéis. Es como que os vais a llevar muy muy bien. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Leo!